El objetivo es un programa basado en el género periodístico de la verificación de hechos, importado del, como le gusta mencionar a Ana Pastor, inglés-americano, fact-checking. El programa trata de conocer los hechos más allá de las opiniones, aportar luz sobre las polémicas y ayudar al espectador a discernir entre lo que es cierto y lo que es falso de lo que nos cuentan los políticos, a través de datos, siendo el espectador quien saque sus propias conclusiones. En cada entrega, la presentadora entrevista en el plató a algún protagonista de la actualidad política. La edición que he elegido para analizar desde una perspectiva narrativa y retórica corresponde al 6 de junio de 2016, emitido a las 9 y media y con un formato algo diferente al habitual del programa, pues se trata del debate sobre economía que precedió a las segundas elecciones, las de junio. El debate sería dirigido por Ana Pastor y dan importancia a las preguntas hechas por ella pareciéndose al modelo inglés, menos habitual al que abunda en nuestro país, a dos y dando importancia a los contenidos. Alberto Garzón, unidos Podemos, Luis de Guindos, Partido Popular, Luis Garicano, Ciudadanos y Jordi Sevilla, Partido Socialista Obrero Español, fueron los encargados de cada partido para defender sus principios y, cabe mencionar que Garzón es el único que dentro del organigrama del partido no está especializado en economía, aunque sí, en el pasado ocupó un cargo económico en Izquierda Unida. Muy buenas noches. El debate será también vigilado por un grupo de expertos en hemeroteca, en Google, en definitiva, en datos, que asegurará que los mismos parezcan aún más verdaderos. La teatralidad de no mostrar sus rostros da fuerza al mensaje persuasivo que quiere mandar a la audiencia. Este es el debate de la verdad. El tiempo que hablará cada uno también será cuantificado por ellos. Todo en blanco, a diferencia del plató, que está todo en negro. En esas salas aclaran los hechos, y así lo dejan ver. La siguiente parte del exordio corresponde a una sucesión de totales con ciudadanos españoles al azar respondiendo a preguntas sobre la situación política actual. Dando voz a la gente, consiguen que muchos espectadores se sientan identificados con las preocupaciones y aseguran y afianzan audiencia. Continúa dando importancia al tema del debate, la economía. Dejando ver imágenes de hemeroteca sobre el único debate económico retransmitido en la televisión pública sobre las elecciones generales que corresponde al 2008 y está presentado por Matías Prats. Menciona sus defectos de formato y la hipocresía de sus participantes. La economía. Diez en punto de la noche. Arrancaba el primer y único debate económico que hasta ahora se ha vivido en nuestro país. Hora y cuarto de datos, reproches y propuestas con reglas pactadas, intervenciones cronometradas y, al menos al principio, palabras cordiales. Don Pedro Solves, que sabe que le tengo una antigua consideración y un gran respeto. Vamos a intentar tener un debate sin insultos. Pero era periodo electoral. Que España no va bien. Que España no va bien. Le está diciendo al espectador que este debate será mucho mejor, más claro y con un formato más adecuado. Luego se presenta al público, dando voz otra vez a la gente, siguiendo la línea editorial de La Sexta, una cadena más cercana o esto quiera aparentar. El público está formado por periodistas, lo que le da más tensión y seriedad a los participantes al ver las caras que luego van a escribir sobre ellos, y no los simples ciudadanos. El segundo periodista en hablar ya le lanza un dardo directo a Garzón, dejando, como decía al principio, la imparcialidad de lado. Como no se puede evitar, las casualidades no existen en televisión. De las medidas que pongan en marcha a partir del 26 de junio. Desde luego lo más deseable serían datos concretos, ¿no? Sobre todo si van a subir los impuestos. Yo creo que los españoles es lo que quieren saber y lo que quieren recordar. Y si van a decir que no, también poder recordárselo y los recortes. Y también a mí me suscita mucha curiosidad ver al candidato Garzón defender un programa económico que han asegurado por activa y pasiva que es socialdemócrata. Así que veremos qué tal Garzón puede defender su programa socialdemócrata. Creo que los demás están escuchando los cuatro. Por fin, y como parte final del exordio del programa, presentan a los personajes principales del debate. El primero es el actual ministro de Economía, miembro del partido más votado y es normal que vaya primero. Pero su cargo no le debería dar más tiempo de presentación y sí tiene algún segundo más que el resto de sus compañeros. Y esa será la tónica del encuentro. Como debate que es, la narración y la argumentación se irán intercalando por temas. Se presenta el tema y se argumenta por partido. Los participantes están de pie, así como en la pastora. Esto no es normal en los formatos del debate de este país. Quieren que todo sea más nuevo, más europeo. Llama la atención que el primero en hablar sea el de ciudadanos correspondiendo al partido menos votado. Los medios llevan meses dando ciudadanos mucho más peso del que tienen electoralmente, al contrario que son homónimo en la izquierda, Unidos Podemos. Ahora, a posteriori, sabemos que ese interés electivo corresponde a intereses superiores y económicos. Teniendo que dar aún más importancia a estas acciones. Los planos de reacción están muy bien usados por el realizador. El mensaje acompañado de la cara del contrincante atrae audiencia por el amarillismo introducido. La sala de datos lanza una aclaración de contratos y de guindos interviene para señalar un error metodológico. Se cree más poderoso y lo deja notar. Tenemos respeto al otro que habían lanzado aquí. Yo creo que hay un error metodológico, si me permite. Un momento, un momento. Si me permite. En la información que han dado hay un error metodológico. No se pueden comparar el número de contratos. Lo que hay que hacer es... Los enemigos son claros, tanto por parte de la realización del programa como por los participantes. Y es extraño que el de la derecha sea el de la vieja política y el de la izquierda el de la nueva. Porque creo que usted sigue siendo militante del Partido Comunista, que el mes pasado aprobó una resolución que dice el Partido Comunista apuesta por la necesidad ineludible de romper con la Unión Europea y salirnos del euro. Parece que el editorial de la parrilla televisiva actual no va a ser diferente en este debate. Los medios ayudan voluntario e involuntariamente a que la vieja izquierda no pierda votos hacia la nueva ni se lleven bien. Con trincantes se lanzan dardos envenenados de datos diferentes. Y la sala de datos que prometió verificarlos no hace nada. El espectador no sabe cuál es la verdad. Los tiempos de argumentación sorprenden si mira sin intención. De Guindos ocupa la primera posición con 21 minutos. Garzón la segunda con 15. Jordi Sevilla la tercera con 14. Y Luis Garicano la última con 13. La superioridad mediática del PP se ve aquí. Y que Garzón ocupe la segunda posición solo se puede explicar en el intento de los otros partidos de hacerlo el enemigo número uno. Por ende, es tiempo de ilusiones. El epílogo comienza cuando Pastor corta el debate. Les dice que no tienen tiempo y que deben terminar. Un minuto para cada uno para hablar y decir la última conclusión. Le corto porque estamos terminando. Nos queda ese minuto final que supongo que quieren cada uno de los que han participado en este debate. Un minuto final por el orden que también se ha establecido por sorteo, donde podrán incluir, lógicamente, lo que quieran decir de cierre. Minuto que comienzo con Alberto Garzón. Como conclusión, solo reunir lo dicho a lo largo de esta explicación. La línea editorial en contra de Unidos Podemos, que se ve normalmente, aquí no está presente. En cambio, sin los favores a los ciudadanos. Además, el Partido Popular sigue sin pagar sus faturas de corrupción y pérdidas de derechos impunemente. Ni este debate supuestamente aclarador ha cambiado las tendencias de los votantes españoles, en contra de lo que yo pensaba cuando se lo retransmitieron. El contenido de la narración y argumentación da igual para la audiencia. Lo que importa es la semiótica de los tabúes y el rifirrafe nacional.